La marita tiene la maría De quitarme de un pará Porque ella creó cambiar Que yo soy muy chica para amar Hace un mes cumplí los 17 A los 15 ella se casó Hace un mes cumplí los 17 Hace un mes cumplí los 17 Hace un mes cumplí los 17 Que me pasé lo que le pasó Que me tiene ver un convencido Que me gusta por su vida Es decir que no me lo podrás quitar Me encantaría con él Que me enseñara a querer Mañana me pide la entrada De una noche entregarse el amor Y pronto me voy a casar La gente de la luz De una noche entregarse el amor A la noche entregarse el amor Y la noche entregarse el amor Y la noche entregarse el amor Chiquita del juego, pues si tu manches con cauterano, tu no es un juego y tu eres candela. Chiquita del juego, pues si tu manches con cauterano, tu no es un juego y tu eres candela. Y en los huevos del amor, no te puedes descuidar. Entre caricias y besos, esos tipos se los van. Chiquita del juego, pues si tu manches con cauterano, tu no es un juego y tu eres candela. Mi corazón, para ti. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!